El 11 y 12 de marzo tienes una cita con el mayor espectáculo de la temporada. Vuelve el descenso de San Andreu de la Barca y el gran premio RockShox. En 2016 vimos como Danny Hart pulverizaba el crono, pero este año todo puede cambiar. Vive la emoción del descenso. Todo está preparado. Y tú, ¿te lo vas a perder?